Muy buenas tardes, casi noche, sean todos cordialmente bienvenidos al aula A de este centro cultural predio. Para nosotros es un honor tener a estos invitados especiales, estudiantes de Artes Visuales del Liceo en Artes Canela Mota, amigos artistas, nuestro amigo periodista Fausto Soto que siempre nos apoya en nuestras actividades. Y ustedes son, nosotros somos los que estamos aquí para recibir cátedra sobre uno de los grandes artistas del arte moderno del siglo XX, europeo, español, que creó un precedente y que es el padre de uno de los movimientos artísticos mayormente replicados en el arte contemporáneo, que es el surrealismo. Ustedes como estudiantes de arte que ya han explorado distintos movimientos, tendencias y estilos artísticos, han escuchado su nombre y hoy van a saber un poquito más de su vida. Gracias a la conferencia que ha preparado mi tío, que es hermano de mi madre, es biólogo de profesión, estudió en Rusia, también es odontólogo, pero está aquí porque es amante del arte, explorador, investigador, que estudia el arte en todas sus manifestaciones y muy importante al artista. Y en base a esas experiencias de investigación sobre Salvador Dalí, nos trae Rubén Darío Torres, la conferencia sobre la vida y obra de este artista. Le recibimos. Bueno, nosotros nos vamos a poner serio en un segundo, aunque no vamos a hablar seriamente de una persona que posiblemente serio no fue. Pero haremos un pequeño paseo en bicicleta. Yo siempre le llamo el excedente mundo de los sueños. Digo, no sé si se acuerdan que hace muchísimo tiempo había una película que siempre comenzaba, que decían, desde el teatro de los sueños basado en las historias, entonces está siempre la historia mía. Este personaje, Salvador Dalí, que realmente se llamaba Salvador, Felipe, Jacinto, Dalí y Domenech. Dicho sea de paso, Domenech son los mismos Domenech o Domenech que vinieron por aquí a su mujer, porque son catalanes. Esos Domenech son exactamente los mismos. Lo único que era Dalí por parte de su padre y era Domenech por parte de su madre. Su madre era Domenech. Era de una región del norte de España, muy cerca de la frontera con Francia, que se llama Figueres, que se llama Girona. Yo primero le haré una serie de publicaciones para saber en qué momento, dónde estamos y así lo entenderemos mejor. Lo primero que yo quiero decir es que vamos a tener que sesionar a este señor, dividirlo en algunas partes para poder entender realmente su obra. Y la única forma de dividirlo es coger quizás su infancia o sus primeros años, sus relaciones con su familia y después ya su obra, lo que él hizo ya como artista. Y así nosotros entenderemos por qué se comportaba de una forma o se comportaba de otra. Yo creo que así será la forma. Pero yo lo ubicaré primero acerca de dónde vivió y cuáles eran sus condiciones. En España está prácticamente rodeada de costas. España está prácticamente rodeada de costas, por eso se llama Península Ibérica. Hay solo una parte que la condición con Francia, que la separa en los Pirineos, que digamos es la parte frontal a Europa, a la llamada Europa de siempre, que está bloqueada por una montaña que se llama Pirineos, pero de ahí en adelante está rodeada el mar por todos lados. Por un lado está el mar Mediterráneo, el Mutezano, y por otro lado, la parte norte, está el Atlántico, el mismo mar que nosotros tenemos en Puerto Rico. Exactamente lo hizo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque toda la costa del norte de España, toda la parte Cantabria, se llama Costa Cantabrica o Costa del Cantabrio, que es una montaña que allá, frente al mar se llama un mar Cantabrio, un mar Cántabro, y entonces esa zona se llama Cantabrica. Pero muy cerca del Cantabrio, en la zona de Galicia, que es moviendo un poquito hacia la derecha, aparece lo que se llama Costa de la Muerte o Costa del Monte, que es muy estampada, con muchas, qué sé yo, muchas piedras, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo hacia abajo, nosotros ya nos venimos prácticamente a la zona de Portugal y España como tal desaparece, pero si nos vamos a la parte del Mediterráneo, España comienza prácticamente frente a Marruecos. Ustedes saben que España tiene dos ciudades en Marruecos que no están en el continente europeo, entre comillas, sino que están en Marruecos, son Celta y Medina. Y allí se habla Castellano, se habla Árabe también, se habla Árabe que está claro, pero están del otro lado, y nos separan en un estrecho, entre el famoso estrecho de libertad. Ustedes saben que todos los días van los inmigrantes, pasan productos, pasan gente, etcétera, lo mismo que hacen aquí en Puerto Rico, lo único que han hizo es 14 kilómetros. Yo a veces me pongo en el mar y miro África, allá atrás, 14 kilómetros, y pienso en lo que me gusta. En Puerto Rico, con Haití, con Haití, el tráfico que hay. Exacto, sí, pero yo supuse que... Estás hablando del agua. Pero el mar. ¿El mar? Exacto, no, un cabello. Son 14 kilómetros de mar. ¿Qué más? Si nosotros tuvieramos 14 kilómetros de un país como Puerto Rico, Estados Unidos, los dominicanos se fueran a ganar por los indios de mar. Sí, sí, sí. Todo bien, todo bien, todo bien. Se fueran a ganar por los indios, 14 kilómetros, no se cogían, sobre todo utilizando la corriente. Pero, lamentablemente, los mayores africanos que vienen vienen de África continental, están en el sitio donde no saben nadar, y cuando llegan al mar el mar se lo comen. Cada año muere muchísimo. Bueno, esa es la parte, digamos, la parte más alejada, se llama zona de la Concepción o Almería. Después viene una costa muy escarpada, con mucha luz, muy bonita, que es una parte que se llama costa del Levante. Y hay todo un pueblo que se llama Levante, que es la característica. Y luego comienza la parte de Valencia. Toda la zona de Valencia tiene unos 300 kilómetros, o exactamente unos 200 kilómetros, sembrados solo de naranjas, la famosa naranja valenciana. Ustedes saben que son 300 kilómetros de naranjas, significa que de aquí a Barahona, no hay 300, hay mucho menos. Pero de aquí a Barahona vengan por lado, kilómetro y kilómetro solo de naranjas. Cuando los naranjos florecen, el olor a los naranjos es inmenso. Y la gente cuando se va a bañar, lo único que siente es el olor a naranjos. Por eso esa costa se llama costa Azahar, que es el nombre de los naranjos. Luego, cerca de Barcelona, está Tarracona, que es una de las provincias, porque Barcelona tiene cuatro provincias. Tiene Barcelona capital, tiene Tarracona, Celsú, tiene Lleida al Solvente, y tiene al norte Girona, que es el sitio que nos interesa a nosotros. Entonces, esa zona de ahí se llama costa d'Aurada, que en catalán se llama costa d'Aurada, en castellano, costa d'Aurada. Entonces, toda esa costa d'Aurada llega hasta la misma Barcelona y empieza lo que se llama costa central. Y luego ya, de la costa central, empieza ya un poco más adelante la costa sur, que es de la cual el banco habla. La costa sur, o la costa brava, se pega con la costa francesa y ya recorre toda la orilla, toda la parte de Italia, etc. Yo y mi esposa conocíamos muchísimo, viajábamos siempre los fines de semana y nos íbamos a buscar brevemente, o sea, a conocer. Lo que quiero decir es que ya tenemos una idea de qué pasa con las costas. Las costas de las cuales yo estoy hablando es de la costa brava. Pegada a la costa brava está Figueres, que es el pueblo donde nació Salvador Dalí. Él nació en una primavera de 1904, no nacía nada del otro mundo, su padre era un notario, el señor Girona, tenía dinero, su mamá era una de casa, pero ellos tenían ciertas tierras, otras palabras, vivían bien. Él llevó a su hijo a pasear a unas llanuras que habían allí. Y cuando él salió corriendo, comenzaron a saltar los saltamontes, los bichos, a saltar y a darle la cara, etc. Y eso le fue un tramo bestial por el centro de los saltamontes. Por eso, muchas de sus obras, ustedes van a ver que hay muchos saltamontes, muchas hormigas y muchos clavos. Siempre aparecerá alguna obra de él, cuatro o cinco hormigas por ahí sueltas, o cuatro o cinco clavos, era una de las fijaciones que tenía. De manera que ya tenemos el niño de siete o ocho años, que ya sabe cuál es su origen, sabe cuál es su padre. Y naturalmente, él tenía una hermana, que es la única hermana que tenía, Ana María, y ella no se llevaba muy bien con ella. Al fin y al cabo, el niño creció y su padre a los 12 o 13 años decidió mandarlo a una escuela de agua. Es muy importante que los padres en un momento determinado decidan mandar a uno a hacer algo que uno cree que puede dominar, porque eso significa que te están descubriendo. Así como los niños, de que están un poquito más grandes, los meten a jugar a besos y dicen, no, este va a ser un portente. Bueno, en definitiva, lo mandó. Pero él era muy loco y le daba mucha vuelta a las cosas y los maestros lo escuchaban, etc. Pero tenían unas habilidades extraordinarias. De manera que decidieron que el muchacho tenía que estudiar arte y lo mandaron a la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Es como que usted viviera en Nueva York y usted tuviera que estudiar en Oxford o en cualquier otra universidad en Harvard y tenía que irse a otro pueblo. Eso se usa mucho en los grandes países. Aquí también se usa, vive en Nueva y se van a estudiar a la hospital y luego tienen que buscar sitio donde vivir, etc. Y él, siendo un jovencito, tenía tres preocupaciones. No se le puede olvidar estas tres preocupaciones, porque cuando vayan a analizar alguna de sus obras, van a tener que pensar en las preocupaciones, porque si no, no pueden. Las tres preocupaciones de él pudieran ser las preocupaciones de cualquiera de estos niños. La primera preocupación era ser una persona interesante, que lo recordaron toda su vida. Que se yo, como lo fue Mickey Mantle o Elimey, que quizá no lo pensaron nunca y nosotros siempre, o Mohamed Ali. Él quería ser una persona importante, que hablara constantemente de él y que la gente supiera quién es él. Una de las preocupaciones. La otra preocupación era tener dinero. Catalán significa, en otras palabras, estar con una familia, ellos son como si fueran los judíos españoles. Siempre están muy preocupados con el dinero, hacen dinero. Ellos compran un motor ahora y a los cinco minutos viene Fausto y le dice, te lo compro. Y ellos ven que se puede ganar cuatro o cinco mil pesos, te lo vendo y ya tiene cuatro. O sea, son así. Mientras que nosotros, los que no sabemos de negocio, lo compramos por esa cantidad, lo dan al doble. Y decimos, no, no, este es mío, yo no lo quiero vender. Eso significa que él no sabe cómo de negocio. Él quería tener dinero. Él sabía que había que tener dinero. Su padre le daba unas pequeñas pesetas para ir a la escuela y él siempre las guardaba. Las tenía todas las pesetas acumuladas. Porque él decía, mientras más guardo, más tengo. Eso significa que yo podré comer o no comer en la escuela y en el recreo, pero mi dinerito lo traigo en mi casa. Y no solamente eso. Comenzaba a prestarle a sus compañeritos dinero. Bueno, yo te lo presto, pero mañana tú me das el doble. Y yo, o sea, que ya estaba haciendo. Y por último, la última preocupación, después que usted tiene dinero. Que usted es feliz porque lo conoce el mundo entero, usted tiene dinero. La última preocupación es tener un título nobiliario. Nosotros los dominicanos no sabemos qué es eso porque aquí no hay conde, ni hay conde, ni hay, qué sé yo, princesa y nada de eso. Aunque, cuando uno ve a su mamá uno se da cuenta que es cualquier más princesa más que tu mamá. Lo que quiero decir es que él quería tener un título. Que lo nombraron, coño, conde o lo nombraron, bisconde o lo que fuera. Pero él quería tener un título como un hombre que se respetara. Pero eso quedó en el pasado. Y él se acerca a la escuela y se encuentra allí con los jóvenes de la época. Los jóvenes de la época eran Pablo Picasso, eran Federico García Lorca, el poeta grenadino que lo mató la dictadura de Franco. Y tenía Muñoz, que era un cinematógrafo, que se hizo muy famoso. Esos eran sus amigos. Y él comenzó a dar el cante, en el sentido de que esta era la clase de pintura y él llegaba de último. Ya todos habían comenzado a pintar y él llegaba de último. Y venía vestido de la forma más estrafalaria posible. No le puedo imaginar. O se ponía un pan en la cabeza, o la nariz se ponía en los tenedores. De ese tipo de cosas que lo hacía para llamar la atención. Y de repente entraba y la gente se quedaba mirándole. Y este tipo, ¿qué? Bueno, el hecho es que hizo de toda esa barbaridad en la escuela. Pero mantuvo una relación muy cerca con Federico García Lorca. Que, dicho sea de paso, le dio mucha tristeza cuando Raymond Franquita, porque él llegó un momento que era franquista. Él era monárquico. O sea, estaba a favor de los reyes porque los únicos que podían darle un título nobiliario era el rey. O el dictador franco. No se podía limitar con ellos. Y al mismo tiempo quería estar con los chicos que sabían de la nueva vanguardia. Del nuevo arte. Eran dos cosas que no se compaginaban. El hecho es que, en definitiva, el muchacho lo busca, va a dar el examen. Y en el momento que va a dar el examen, él ve que hay tres o cuatro señores que le iban a dar el examen a él de la escuela de arte. Y le dicen, pero yo no me puedo examinar esto. Este no sabe más que yo de arte. Ese era Salvador Belén. Yo sé más que ustedes. ¿De qué le van a ustedes a examinar a mí? Y los desafiaban. Le decía, coge una noticia. Vamos a dibujar, vamos a pintar, a ver quién pinta mejor. Él, en aquel entonces, cogió un trabajo en una revista. Así como nosotros hicimos aquí en el liceo. ¿Tú te acuerdas de Gocero? Era una especie como de periódico en el cual nosotros poníamos la noticia. Ellos hicieron una especie de periódico, de arte, en el cual hablaban de los grandes clásicos. Y él era encargado de esa sesión. De manera que todos los dibujos que aparecían en la revista lo hacía él. Por lo tanto, él tuvo que aprender a dibujar como los clásicos. La primera influencia que recibió fue la clásica impresionante. La típica clásica. Lo natural, la belleza reflejada en todo, etcétera, etcétera. Y él aprendió a hacerlo. A diferencia de algunos, por ejemplo, como Picasso. Que ustedes saben que Picasso podía poner una modelo a ella, por ejemplo, a modelar. Y él se ponía aquí a dibujar, a pan, 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 pan. Y cuando volteaba, tenía los ojos en un lado, la nariz para acá. No se parecía absolutamente en nada. Pero se sobreentendía que era un genio, por lo tanto, estaba bien hecho. Pero Salvador Dalí no. Salvador Dalí cuando cogía cosas, lo copiaba igual. Era un mago con las manos. Era terrible. Bueno, de manera que el chavo nunca se agradó de la escuela. Porque no pudo. Al regreso a su casa, su padre se enfadó muchísimo. Y él decidió, junto con Lorca, irse a París. En París había un barrio, Montparnasse, que ahora existe todavía, pero existe en Montparnasse, pero existe en el barrio latino. En el mismo país que es donde se unen, como Manhattan o Washington Week, qué sé yo, que se unen, o Harlem, que se unen, todos los dominicanos en un sitio. Entiendo. En el hospital en Barcelona, se reúnen todos los dominicanos allí. Entonces, ¿qué significa eso? Que él decide irse a París con esta gente, que eran los más de los más. Pablo Picasso ya había vendido alguno de los cuadros. Y existía el movimiento surrealista. Que ellos, el movimiento surrealista no era nada más que un movimiento en el cual veían las cosas de forma diferente a través de su subconsciente. O sea, él dibujaba a este chico en esa posición, pero podía hacerle los pies, en lugar de los tenis, le podía poner, por ejemplo, unos cascos como de caballo. Como que él es normal, pero tiene los pies de caballo. O por ejemplo, en la oreja ponerle un pajarito que le está colgando. Él solía hacer ese tipo de cosas. Entonces, el surrealismo aparece como una representación de tu interior, de lo que tú quieres manifestar. No de la realidad mismo, ¿me entiendes? Por eso, cuando él hacía un dibujo, cuando él hacía una reproducción, tú no tienes que buscar el parecido de esa reproducción con lo que realmente el aso puede ser totalmente diferente. Esa fotografía que aparece ahí es el talista del cual nosotros estamos hablando. El individuo que llega, medio asustado todavía, porque viene del campo y llega a un sitio de tanta magnificencia como París de la época, entonces comienza a contactar con aquellos genios que después se convirtieron en un verdadero genio, yo le recuerdo que era el sitio donde vivían los grandes impresionistas de la época, Claude Monet, Matisse, etcétera, etcétera, vivían allí en aquel sitio, los tuvo que conocer a todos. Y una cosa importante, si nosotros tenemos que ubicar a este señor, dentro del desarrollo de la historia, él nos gana a nosotros. Miren por qué. Porque él nace en el 1904. Eso significa, diez años después, Primera Guerra Mundial. Nosotros ninguno hemos visto la Primera Guerra Mundial, no sabemos lo que es. Yo escribí un artículo hace mucho tiempo sobre la Primera Guerra Mundial, que yo la llamaba la guerra de la inocencia, porque murieron muchos jóvenes, se prepararon muchos jóvenes a la guerra, pensaban que la guerra iba a durar tres o cuatro meses, y que en Navidad estarían en casa cenando con sus padres. Y resultó que duró cinco años, desde el 1914 hasta el 19, lo que significa que murieron muchísimos jóvenes. Luego, vivió el advenimiento del nacimiento de la Unión Soviética, en el año 1917. La guerra que hicieron los bolcheviques en contra de los bolcheviques, le ganaron al zar y pusieron un gobierno socialista. Él vivió también esa época. Posteriormente, del 1917 viene el final de la Primera Guerra Mundial, y después viene poco a poco a crecer ese nazismo típico, característico, que se hizo más material en el año 1933 con Adolfo Guilherme. O sea, él vivió esa época. Y como si eso fuera poco, después vivió. La Segunda Guerra Mundial tiene que marcharse por el año 1936, la guerra civil española, con lo cual, él vivió todos los acontecimientos. A diferencia de mí, yo me perdí todo aquí. Yo no vi el San Senón, porque yo todavía no estaba nacido en el lugar del San Senón. Solo papá me dijo, no, que fue un ciclón que hizo esto. Cuando el David, yo estaba estudiando en Rusia. Todas las cosas que han pasado atrás de aquí, yo me lo he perdido todas, con lo cual, me dijeron que el maní se ponía en el bar, que miraba y podía ver la playa. Imagínense lo que significara. Yo me perdí todo eso. Él lo ganó absolutamente todo, en el sentido de que él tuvo que vivir todas esas cosas. Entonces, él conoce una serie de gente. La gente que conoce allí en París, conoce a Paul Eruart. Era un surrealista de la poesía. Y este Paul Eruart tenía su esposa, que se llamaba Gala, que era una rusa, que en el fondo se llamaba Elena. Pero a ella le parecía más cómodo llamarse Gala. Y estaba loca por casarse con un francés, para cambiar el apellido ruso por un apellido francés, para, qué sé yo, ser un poco más decente, digamoslo así. Lo logró, ponerlo a la situación con ella, y deciden un fin de semana ir a visitar a Salvador Dalí. Ya yo le dije que Salvador Dalí vivía en Figueras, pero Figueras está a unos minutos de un pueblo que se llama Cadaqués, que es muy bonito y pegadito del mar, con unas playas sensacionales. Ahí tiene lo que se llama el Museo de Cadaqués, que tiene una especie de casa-museo, Salvador Dalí. Pero un poco más adelante tiene un puerto en una bahía que se llama Port Ligar. Port Ligar, en catalán es Port Ligar, que significa Puerto Ligar. Entonces allí él tenía su casa, se compró una hacienda, y hizo una casa enorme, como una especie de, digamos, de resort, en el cual iban todos sus amigos allí a visitarlos, etcétera, etcétera. Entre ellos fue ponerlo ahí a esta señora. Cuando él le dijeron que esta señora iba a ir, él se dio cuenta que tenía que hacer algo. Entonces, fue al lavabo, se cortó los pelos de aquí, se los rasuró todos, se los pintó de azul, de verde, se puso un pan en la cabeza, hizo el ridículo total. Y cuando fue al camerino, que se ponga, le dijo, Salvador Dalí. Porque los catalanes, para los catalanes, una mica diferente, hablan como si tuvieran algo en la boca. Y le dice, Salvador Dalí. Y dice ella, Gal. Entonces se quedó mirando en los pies, tenía una soleta, como la pasaban los campesinos de aquí, una soleta puesta, y se quedó mirando, y una polaña, y se me da soleta, y el tipo está loco. Y ella le contestó, no nos separaremos más. De manera que ella dejó a por el bar, y se quedó a vivir con Salvador Dalí. Así le pasa. Ella era diez años mayor que él, por lo cual, no se trataba de belleza, se trataba de que ¡pam! Se agarraron y ya estaba. Entonces, en el año 1929, él comenzó a hacer la mayor cantidad de obra que nosotros conocemos. Casi toda la obra de Dalí, yo se la enseñaré ahora, apareció en el año 1929. Pero, ¿qué pasa? Que en el 36, la guerra civil española, ya se está por venir. Y ella decide salir huyendo, porque los alemanes ya estaban en Francia, se habían metido una semana en Polonia, tenían medio, ocupada media Europa. Adolf Hitler era terrible, o sea, claramente llegaría a España, y él decide coger a su pupilo, o sea, Gal decide coger a Salvador y llevárselo para Nueva York. Se instalan allí en un hotel, en el Hotel Reis, a vivir con unos pachas, y ella presenta a la sociedad norteamericana como el verdadero genio que él es. Me siguen, ¿no? Él llegó a su marido y le dijo, este es Salvador Dalí, ¿y este quién es? No, no, este es el genio Salvador Dalí. Entonces presenta los trabajos, etcétera, etcétera. Encontraron los cuantos mecenas, ávidos, americanos, porque le compraron obras carísimas, luego las revendían súper caras, de manera que prácticamente ya estaba montado el teatro. Ella le dijo a él, tú no puedes ser este tipo, tú no puedes ser este tipo porque en América, como este tipo hay muchísimos, muchísimos, tú tienes que buscar un personaje. Camilo, tú tienes que buscar un personaje. Entonces, muy importante esto, se lo digo para que lo sepan, Entonces, Gala, la moza de Dalí, una vieja que ustedes la verán con mucho cuidado, la mujer mía le llamó muchas veces por ella conmigo a, no sé, Dalí, le llamaba a Cuera Ancha porque realmente eso es lo que podía llamarse. Dale un poquito más adelante. Ella decide, da el mapa de la tira, ahora volveremos a eso, vamos a ver la tarjetografía. Esa es una duración. ¿Ven? Él ahí comienza a modificarse. Él copia lo del bigote de Quevedo. A él le regalaron un busto de Quevedo que tenía un buen bigote. Y él dijo, su bigote podía ir para arriba. Y se lo dibujó en el estatus, se lo dibujó para arriba. Y decidió poner el bigote. Alargarlo el bigote y ponerlo a las 10 y 10. Eso significa, una de las cosas, alumbrando hacia las 10 del mediodía, hacia las 10 de la mañana, y otra a los 10 minutos. O sea, las 10 que siempre estaba solo. Entonces, este es el individuo. El Dalí, hombre, persona. Y luego aparece este individuo, pasa otra. Este individuo, déjalo ahí. Que es el personaje que ella inventó. Ella le dijo, no, no, vamos a crear un personaje que se va a llamar Salvador Dalí. Un loco, en vez del mío, que va metido como un loco, que hace 50 mil cosas. Y eso, la gente te va a recordar por eso. Entonces, fue el momento que él hizo célebre aquella frase que me mandó mi sobrina, mi sobrina querida, la hija de mi queridísima Alidí. Me mandó en Nueva York una frase ahí, de la que decía, lo importante es que hablen de mí. No importa que hablen bien ni mal, lo importante es que hablen de mí. Si hablan mal, mejor, porque significa que las cosas me van bien. Él dirá, de los estúpidos, nunca hablan. Y si hablan, siempre hablan cosas buenas. Lo que significa, mejor hablen de mí. O sea, a él no le importaba eso. Entonces, crea este personaje, totalmente loco, llegado a los sitios y hacía así. De repente, la gente estaba corriendo. O sea, él creó ese personaje. Pero, ¿qué pasa? Que ese personaje, que lo creó caro, con el fin de ganar dinero, con el fin de hacer pasar, resultó que dio muchos, muchos resultados. positivo en Estados Unidos. En Estados Unidos le encantó. Él vivió casi nueve años, siete, ocho años en Estados Unidos. Y durante ese tiempo, no le faltó trabajo. Hizo alguna película con Disney. Hizo muchísimo trabajo para firmas como la Nike, como la Dida, cantidad de firmas que, trabajos que hicieron, locos que hicieron. Él hizo que España es el lobo del Chupachup. ¿Sabes lo que es el Chupachup? El pilón ese, español. La paleta. La paleta. La paleta. Él hizo una serie de círculos. Y, naturalmente, en Times Square, en Times Square, hizo un escaparate, de aquellos escaparates comerciales grandes de Times Square, de la quinta abrida. Hizo un fenómeno, escaparate, a los surrealistas. Y era tan amnistial, que el dueño cuando lo vio, le dijo, no, no, yo no puedo abrir mañana, porque, tengo loco, mira todo lo que he puesto. Puse una bañera, puse que si yo cae, y comenzó, cambió la bañera de sitio. Los personajes, los que quedó de su hogar, el otro día cuando abrió, él era uno de los que estaba abriendo. Y cuando se dio cuenta que su obra la habían cambiado, se metió adentro como un loco, agarró la bañera, y le dio un cantinazo al vidrio, de manera que rompió el vidrio, y lo llevaron preso, tuvo varios días preso, y lo juzgaron. Entonces, el juez, le dijo, señor Danilo, ¿pero por qué usted hace eso? Usted no es famoso de ahí el rey. Dice, sí, yo para defender mi obra soy capaz de todo. Y según la ley americana, la ley de defensa de obra, le daba la razón a él. Le dijo, puede usted irse, cualquier autor puede defender como pueda, como haya aprendido su obra. Pero cuando el señor le pardo, le dijo, pero el vidrio tiene que pagar. Lo vengo a pagar el vidrio. La ley de Filipión en Estados Unidos vendió muchísimas de sus obras, se hizo prácticamente millonario, y regresó con un renombre bárbaro, ¿cuándo qué? Cuando Franco se sentó en la palestra, y como él era franquista, dijo, bueno, ahora voy a España, como que yo sea trujillista, y en la época de tu hijo, y yo digo, voy a venir para la República Dominicana, que estoy apoyado por el jefe. Entonces, comenzó a vivir de nuevo, y comenzó a vender su cuadro a manga. Llegó a vender tanto, y estaba tan preocupado por el asunto del dinero, porque ya, él creía que la fama la tenía, ya era genio universal. Muy interesante, todo el mundo hablaba de él. Los impresionistas más grandes tuvieron que hablar de él. Tuvieron que hablar de los surrealistas, y tuvieron que darle el papel del genio del surrealismo. Aunque, no fue fácil conseguirlo. Porque había un tal Bretón, que era jefe de la escuela, que no quería saber de él, porque él había hecho dos dibujos, dos cuadros sobre el Führer, sobre el jefe alemán, y cuando le preguntaron, pero tú tienes alguna afinidad, a ti te gusta el fascismo alemán, y yo me dijo, no, me gustan mucho los ojos y la boca como la pones, o sea, que él estaba viendo algunos detalles. Entonces lo acusaron de que él no podía, políticamente no era correcto. Estamos hablando de que la mayoría de sus amigos eran todos comunistas, eran del partido comunista, y habían estado en la internacional. De hecho, Bretón fue trotista toda su vida, hasta que el año 1940, ustedes saben, mataron a Trotsky en México. Pero de esa historia, yo vendría otro día a hablar, que es bastante interesante, o sea, la muerte de Trotsky. Bueno, este señor, regresa y comienza a vivir, pero sigue preocupado con el dinero, y llamaba todos los días a su contable, que también era cantor de Joseph, a su contable una cosa, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos? Le dice, pero, lo mismo que te dije ayer, tanto en el banco, tanto en dólares, tanto en millones allí, tanto en millones aquí, tanto en moro, tanto en plata, tanto en diamante, y así lo llamaba cada día, le tenía que decir lo mismo, hasta que una vez, que Joseph se enfadó muchísimo, le dijo, mira Salvador, no me llame mal, por favor, no en tu primer, no me llame mal, ya te dije que tú, en tres vidas, como la que tú llevas ahora, no te gastarás todos sus dinero, entonces, entendió, que uno de los tres, de las tres características que quería ser rico, ya lo tenía, y no solamente fue rico, yo se lo digo en secreto, no lo comenté mucho, las grandes autoridades consideran, que esa es la vida que nosotros conocemos, que hizo posiblemente, unas 260, 270 obras, claramente conocidas, claramente, la lineana, posiblemente firmaran, más de 4 mil, obras, que no la hizo, 4 mil y pico de obras, de hecho, en los últimos años, cuando él estaba a punto de morir, los cuidadores, lo obligaron muchas veces, a firmar, cosas blancas, solo por la firma, en el cual, venía uno de sus alumnos, y le hacía algún cuadro, muchos de los cuadros, yo inclusive, le iba a traer uno, que es uno de los que su alumno, relativamente ha llegado, me hizo uno a mí, y yo lo tengo aquí, y lo había dejado aquí en casa, y mi hermano, se lo iba a traer para que todo lo viera, lo que quiero decir es que, todo el mundo tiene sus cosas, pero él necesitaba dinero, y lo logró, y entonces regresó, y comenzó a hacer todas las gestiones, para conseguir su título nobiliar, que lo hicieran lo que fuera, llamó a Franco, y le dijo, oye Francisco, dame eso del título, porque ya yo soy, ya le he dado, al título del, que se yo, reconocido doctor, en la escuela de bellas artes, etc, etc, pero, título no me ha dado nadie, entonces Franco le dijo, Daniel, yo no te puedo dar título, tú no tienes tierra, tú no tienes títulos, tú tienes títulos, y tú tienes aquí, tú tienes títulos, a Bonifangulo, cualquiera de esos, a María Carlita, pero, a ti no te lo podemos dar, entonces dijo también, y fue a una región, en Girona, había un castillo, o lo que se podía hacer, un castillo abandonado, con un pedazo de tierra, no muy grande, quizás tres o cuatro tareas, y fue loco pro, y mucho tiempo después, llamó a Franco le dijo, ya tengo tierra, ya puedo, entonces, Franco habló con el rey, que era Juan Carlos I, el mismo Juan Carlos I, que hoy está en los países árabes, vive en la República Dominicana, algunas veces, que robó muchísimo al Estado español, está huyendo, llegó a España, ¿cómo? ahora llegó a España, lo recibieron por acción, ese señor, ese señor, de Franco le pidió a él, porque ustedes saben que, el papá de él, anticó en él, le dio el reinado a él, y no solamente eso, sino que él, negoció con los franquistas, para que muchos de ellos, se quedaran en el poder, como hizo, como hicieron, un Trujillo, la época de Trujillo, cuando mataron a Trujillo, se acabaron muchos Trujillitas, tras descargos, y todo se quedó igual, entonces, en el caso de él, le dijeron a Juan Carlos I, ve a visitar al loco ese, y dale el título, porque me está llamando todo día, entonces él fue, él estaba, ya un poco mayor, se acercó, y le digo, vengo con dos noticias buenas, y él le digo, yo tengo una buena, y la buena es que, había hecho el segundo cuadro, a la corona, de hecho, cuando usted va al Museo Danilo, usted entra, está la entrada, primero hay una cola que se pierde, todos los días, y es bastante caro, o sea, entrar al museo, es bastante caro, luego tiene la máquina esa, que va pasando, tú vas apagando, y la máquina te va apagando, y cuando tú entras, los primeros jueces, la foto del rey, claro, la gente se pone chido, espérate, hemos venido a ver el surrealismo, y aparece esta foto del rey, y era por la conexión que tenía, y él le dijo, yo te voy a hablar con de sal, y le dio el condensado, de Dalí de Púbol, o sea, el sitio se llama Púbol, y le puso, de Dalí de Púbol, como que dice, un título cualquiera, porque sabía que dentro de nada, iba a morir, y no lo podía utilizar, y naturalmente, como ustedes sabrán, Gala, que era la, la famosa Gala, de la cual estamos hablando, la que, la ayudó a hacer fortuna, la que fue su musa, la que lo ayudó prácticamente en todo, naturalmente, recibió el título, de condesa, una especie de virreinado, entiendo, una especie de virreinado, de manera que, así se escribió la cosa, con respecto a eso, consiguió su título, eso le costó, muchos enemigos, el primer enemigo, fue que él, se puso, vuelto loco, cuando, la tropa de Franco, mataron a Federico García Roca, él tenía una relación, muy cercana con él, de hecho, todo el mundo sabe, que Federico García Roca, era homosexual, y a él lo estaba buscando, durante muchísimo tiempo, para, para encargarse, y como él tenía una relación, muy cercana con él, y él no, no tenía relaciones con mujer, Federico García Roca, hizo varias, acciones para tirarse, y él, parece que se le rebalaba un poco, en una oportunidad, se encontró él con Buñuel, que era un tipo altísimo, que encima, parece que estaba bien, dotado, y se fueron ellos tres, a un sitio, una especie de sauna, a ver si practicaban, el homocesorismo entre ellos, porque él decía, que no tenía sexo, el hecho de que entre los dos, parece que hicieron, hicieron segurizarlo, y a él no le gustó, porque le dolió, y dijo, no, a la mierda, a la mierda, todo eso, no más grandes shows, eso no me gusta, en otra palabra, dijo que no le gustaba, que el homocesual, no podía ser, porque no le gustaba eso, de manera que ahí, ahí terminó, él escribió, lo mismo que yo le estoy contando, le escribió, a por el marido, de su mujer, él escribió, diciendo, estaba con esta gente, me querían hacer esto, y le escribía casi todo eso, de manera que, esa fue, esa fue la relación, entonces, el rey, y me franquita, mató a Federico García Loca, con lo cual, él se sentía muy mal, entonces, comenzó a tener, cierta, cierta, no condescendencia, con el, con el pueblo español, y de repente, aparecieron los, los catalanistas, los independistas, los independistas catalanes, que lo que quería era Cataluña, se separara de España, y comenzaron a enamorarlo a él, para que le hicieran cosas, pero ese se sentía muy español, con lo cual, nunca se dio, en definitiva, luego le contaré, al final de sus días, qué pasó con él, este personaje que está aquí, claramente es un loco, tiene su bigote, pero, pero ese va un, va un, un fotógrafo, de algún periodo, y va que yo le veas una foto, y en lugar de, de posar, de forma delicada, pose por una locura, para que aparezca el periodo, y busque lo que quiere, que haga el día, pasa una cuenta, la foto, ese cuadro, ponde luego el cuadro, no se asombre, que eso suceda, yo le estaba contando a él, antes de comenzar, que muchas veces, cuando él hacía un dibujo, la boca y los ojos, o el oído, no significaba una apertura, significaba un sitio, donde él podía dibujar de nuevo, y podía dibujar esto, y dentro de eso, dibujar exactamente lo mismo, como él sabe, como el efecto del espejo, uno detrás, uno encima de otro, etcétera, etcétera, podía colocar cualquier tipo de objeto, que si yo, en lugar de cosas, podía colocar hierbas, o podía poner una conversación ahí, muy detallada, de cualquier cosa, solo públicamente, con el propósito de hacerlo surrealista, de pensar, ¿y esto qué es? Este trabajo, yo se lo traje, para que ustedes vean, que aquí, no hay orejas, porque hay como una especie de trama, y siempre aparece, esta roqueta, que la mayoría, la sobra de él aparece, él decía, es una alusión, a la ley de, a la ley de Einstein, acerca de la relatividad, él decía, que los cuerpos de uno, se mantienen tensos, mientras uno es joven, cuando uno va envejeciendo, necesita una especie de roqueta, para agarrar, entonces, muchas personas, que aparecían, hombres o mujeres, aparecían, siempre con ese tipo de roqueta, los labios, los sellaban con algo, para que estuvieran abiertos, sale, como en el de la radio mecánica, se recuerda, aquel de la radio mecánica, le ponen unos palillos, así, para que no pudieran dormir, pues, más o menos, este es, el salvador Dalí, histriónico, los bigotes, los tiene, a las 10 y 10, aparecen, estos caballos, que de repente, pueden convertirse, en elefantes, con unos cuerpos, jorondos, y una patica finitita, característica, del movimiento, dalianos, y al mismo tiempo, él crea, un movimiento, que se llama, paranoico, crítico, es decir, loco, nuestra palabra, no nos va, loco total, paranoico, crítico, significa, no me miren mucho, que yo, yo estoy del otro lado, entonces, este representa, todo lo que está pasando, en su cabeza, en definitiva, y luego, te proyecta los ojos, porque dice, este soy yo, entonces, esas aperturas, que ustedes la verán, de nuevo, aparece aquí, aparece la, la roqueta, como para ganarla, o sea, que esas son las características, del surrealismo, en este caso, de salvador Dalí. Un día lo viendo al otro, él dibujó los dos caballos, pero aquí, le dibujó a Flores, al final de cada uno, esa fue una ilusión, que él hizo, a una foto que salió, en una de la guerra, no me acuerdo, de los Estados Unidos, como algún país, que apareció un niño, una niña, un soldado, y cogió y le metió, en uno de los fusiles, en el lugar de la bañoneta, le caió una, le encajó una flor así, y esa es famosa, él le hizo, muchas cosas, y decidió, clavarse una flor así, ahí también, está un poco extraño, está un poco raro, siempre con, con sus ojos desorbitados, él tenía un ocelote, él tenía un ocelote, una especie, de gato grande, o una especie de, de lopardo pequeño, que siempre andaba con él, inclusive, en muchos sitios, solía viajar, a veces le prohibieron, subirse aviones, porque subían con el animal, el animal es un animal salvaje, él, lo tenía casi siempre sujeto, pero siempre aparecía, él decía, que en algún momento determinado, cuando él veía la cara de los ocelotes, se veía él, él creía que él veía la cara de los ocelotes, hombre, algo se parece, los dos rojos, de nuevo aparece, el cuadro aquel, porque los cuadros de él, no aparecen una sola vez, los cuadros de él, se repiten muchas veces, la misma imagen, él haciendo algo, entonces aparece, el salvador, no es de siempre, intentando, fíjense que aquí adentro, no cae una cara de nuevo, una cara de dentro de la boca, y en cada uno de los acuerdos, hay de nuevo una cara de la boca, o sea, lo que hace es que proyecta todo eso, y, eso hace, él quiere presentar con eso, que los ojos de uno, o la boca de uno, cuando uno está vivo, están llenos de, del ojo, propiamente dicho, de la boca, pero cuando uno muere, lo que se ve es un hueso, entonces la única forma, de representar los huesos, es por la cara, y este que está aquí, presenta, a salvadoras y satisfechos, estoy bien, estoy viviendo, en Estados Unidos, de América, he regresado a mi casa, tengo cuarto, ya no sé qué hacer con ellos, y encima, el mundo entero está en mis pies, en esa oportunidad, Bretón, decide, quitárselo de encima, le dice, mira, nosotros vamos a tener que hacer una reunión, una especie de reunión, surrealista, para saber si tú vas a pertener al movimiento surrealista o no, y él dijo, muy bien, de acuerdo, hace la reunión, tú levantas la mano y le dices, para afuera, usted le va para afuera del surrealismo, y él se paga, y le dice, o sea, ¿me van a echar a mí del surrealismo? Sí, sí, ya está, si usted fuera del surrealismo, y él le dijo, yo no sé cómo se va a hacer, porque el surrealismo soy yo, realmente era así, él era el surrealismo, las obras de Bretón, nosotros las vemos, sin embargo, las obras de Dalí, él era el surrealismo, siempre pensativo, dubitativo, él conoce a Gala en el 29, se casa con ella posteriormente, pero, a mí se me ha oído decirle, que su padre montó cólera, montó cólera porque él se casaba con una rusa, que era mujer al mismo tiempo de otro señor, que era Paul Eloá, el poeta, y que al mismo tiempo era una loca, cantaba con el barrio y babado, y no solamente eso, sino que ella tenía, una especie de delirio orgásmico, en el sentido de que ella creía que, mientras más hombre tenía, más joven se ponía, y ella se bañaba con seven, y hacía 50 mil cosas, ella por la mañana, se acotaba con un señor, cuando iba al mercado, le decía a su ayudante, mira, ¿qué me gusta? y se lo llevaba, y luego al medio día, se lo llevaba, y hace lo mismo en la noche, y precisamente le llevaban dos, pero él, que no hay, no hay forma de saber, si se acotaba con él, porque él nunca contaba eso, ni ella tampoco, él parecía tan extraño, que él fue uno de los, de los grandes bolleristas del mundo, a él le encantaba observar, de manera que él, le buscaba lo que tenía que buscarle, tranquilamente se escondía, en un sitio específico, que él casi siempre se preparaba, y naturalmente se ponía a brechar, a ver lo que estaba haciendo, su mujer con su amante, hubo un amante, ella tuvo un amante, que era un guitarrista, un joven americano, que tocaba guitarra, en la calle de Figuera, cerca del museo, se ganaba la vida, y entonces, ella decidió, tener un amante, y este señor, cada vez que venía de Estados Unidos, se llevaba 4 y 5 horas de la línea, oye, traeme algún dibujo de él, por favor, gala, que yo te quiero mucho, y gala, le daba un dibujito, oye, que traeme, y así, hizo una colección en su casa, que ahora mismo, cuenta de miles de billones, o sea, el amante, le fue sacando, poco a poco obra, a gala, poco a poco obra, oye, que ha hecho el marido tuyo, está dibujando ahí, unos bocetos, traeme un par de bocetos, que entonces se le da cuenta, entonces se lo daba a él, y él se lo llevaba, y después se hizo millonario, vendiendo eso, se convirtió en mecena después, de la fundación de él, esta, esta se va a repetir muchas veces, el bigote a las 10 y 10, y los ojos de él, como quien dice aquí, yo soy el macho, él utilizaba mucho trabajo, frente al espejo, hay un trabajo en el museo, en el cual, él está dibujando a gala, gala se está viendo un espejo, y al mismo tiempo, él ve a gala en el espejo, y dibuja la imagen del espejo, aparece 4 o 5 imágenes de gala, y de él, al mismo tiempo, a él le gustaba utilizar mucho el espejo, recuérdense que era una persona, que era 100% científica, en el sentido de que él, cuando sabía que había algo científico, enloquecía totalmente, él amaba la ciencia, lo que pasa es que él, naturalmente, era un artista, pero él intentó utilizar, todo lo que la ciencia conocía, en aquella época, lo utilizaba para, para beneficio de su arte, hay una anécdota, que yo le quiero contar, de un matemático, alemán, llamado, Rodinger, ustedes saben que, muchos matemáticos, muchos físicos, químicos, que trabajaron en Alemania, cuando terminó, la segunda guerra, que salió huyendo, Estados Unidos, utilizó esos reyes, esos reyes, vivían en Estados Unidos, tranquilamente, o grande, uno de ellos, que era Rodinger, se dio cuenta, que este señor vivía, en el reyes, en el hotel, Salvador Dalí, el loco, voy a verlo, y arranca para allá, y se anuncia, dígale por favor, a Salvador Dalí, que yo soy Rodinger, que he venido a verlo, suben a su habitación, y le dicen, ahí está Rodinger, que quiere verte, Rodinger, ¿qué es Rodinger? Rodinger, tú no, Rodinger, ah bueno, y él baja, con todo, vuelto loco, con todo su, con su zapato, con su polaina, con un loco, porque él creía que se trataba de algún productor, y de repente, él no conocía, de repente, cuando lo ve Rodinger, pero por qué no, que ya le comenzó a arreglarse el bigote, a quitarse todo, que esto lo apache, y le digo, pero qué está haciendo, Salvador, si yo tengo una cosa, y le digo, no, no, esto es para el público, ahora nosotros vamos a hablar de ciencia, o sea, ahora vamos a hablar de cosas serias, esto es para vender los cuadros, pero ahora vamos a hablar de ciencia, entonces se fueron a un sitio, y pidieron, él le dijo, yo quiero un té, y usted que quiere, señor Rodinger, Rodinger, y le dijo, un café con leche, muy poco, muy poco de leche, le trae el café, se sientan los dos, a hablar, uno de ciencia, otro de matemática, y de arte, y en un momento determinado, Dalí le dice, quiero este azúcar, una o dos, dice, una, coge unos cuadritos de azúcar, unos cuadritos, pequeñitos de azúcar, no era con cucharitas, no con cuadritos, y lo deja caer encima de la leche, de manera que cuando cae, hace, se levanta, y hace como una especie de corona, y vuelve a tragar, y eso lo hace siempre, entonces, en ese momento, Rodinger se queda mirándolo a él, y él se queda mirando a Rodinger, y de repente, Rodinger coge, un creyón, y se va a la pared, del hotel, y comienza a hacer el número, es que el cuadro, menos cinco, igual, y va llenando todo, y cuando llega al otro lado, ha llenado todo el número, y este loco, se queda mirándolo detrás de él, como que dice, este es verdadero, y cuando te mira, me dice, aquí está la fórmula, y dice, la fórmula de qué, la fórmula de esa, la caída de ese cuerpo, sobre el seríquido, siempre ha lo mismo, siempre ha lo mismo, no puede ser, entonces, él estuvo, todo el día dejándole caer, a partir de ese momento, todas las obras de Salvador Dalí, aparecía, Dalí, entonces, hacía, la misma, el mismo efecto, que le hacía, que hacía la caída, se enamoró prácticamente, de eso, Gala, también hizo lo suyo, Gala se dio cuenta, que este loco, estaba haciendo cosas por ahí, el nombre de ella, no aparecía por ningún lado, entonces, le dijo, no, no, la fundación Dalí, que ya era conocida, el mundo entero, había venido, cuatro pilas de gente, también es mía, porque yo soy tu musa, y yo soy la responsable, de todo eso, yo te he aguantado, etc, etc, entonces, ella decide, que la fundación, se llama, Fundación Gala Dalí, y que a partir, de ese momento, ella iba a obligar, independientemente, del cuadro que hiciera, que él escribiera el cuadro, y pusiera, Gala Dalí, como si, Gala, hubiese hecho algo, en ese cuadro, pero, él estaba enamorado, y puso, Gala Dalí, en casi todos, todos sus cuadros, significa que, decidió, la chica lo tenía agarrado, con el cocote, sabía, sabía lo que tenía que hacer, pero, pero no solamente eso, esta Gala, le dijo, que tú vas a hacer, con el castillo de Púbal, aquel que hablaba, y por el cual le dieron el título, dijo, no, no, ese castillo, es tuyo, le dijo Salvador, es tuyo, cógetelo para ti, yo ahí no puedo ir, entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una regla, si tú me vas a visitar, tienes que hacerlo por escrito, y cuando yo te dé la respuesta, eso significa, que tenía el castillo, para ella hacer lo que le diera a la gana, y que lo montara, ahí se montó un estudio, de todo su ropa, y todas sus cosas, se llevaron, un Mercedes, que habían comprado, en los Estados Unidos, se lo llevaron para allá, se trajeron, un Calda negro, que compró, se había comprado, todo su trabajo para allá, y un 120i, un Darcio 120i, cuando usted va al castillo de Púbal, va al patio del castillo de Púbal, y de repente ve un 120i, usted cree que está en la muerte con París, pidiendo un carrito, porque son los mismos carritos que ellos de 120i, parece que aquel carro, en aquella época, le llamó muchísimo la atención a él, el estudio que se llevaron, se llevaron 120i, y él más nunca fue ahí, entonces allí, hicieron dos criptas, enormes, donde iba a descansar, el carro cuando muriera, y donde iba a descansar, Salvador Dalí cuando muriera, ahí en el castillo de Púbal, pasó el tiempo, Gala muere, y claro, él se queda hecho polvo, porque ella era su musa, y él comenzó a divarear, tenía ya más enfermedades de las que tenía, y en un momento determinado, lo llamaron los notarios, le dijeron, mira Salvador, que nosotros tenemos que hablar con usted, porque usted cuando muera, tiene que dar la orden, para que su cuerpo le llegue a la cripto, y le dijeron, ¿alarca esta puta? ¿con esa puta? No, no voy, no quiero, y definitivamente, le dijo, en catalán, claramente, yo no quiero estar descansando, con semejante, o sea, le dijo, simplemente, a mí, a otro lado, entonces, ahí está la cripta vacía, usted me dice, hablado de ahí, pero la llevaron, no está, él está en su museo, primero la llevaron a una casa en Figuera, que la tenían por allá, y después, al fin y al cabo, decidieron que había que meterlo en el museo, lo metieron en el museo, muy lejos de donde estaba ella, ahí está ella, que es más que el museo de Alí, el de Cuba, es un museo de ella, porque ahí están todas las ropas que ella utilizó, las ropas, los zapatos que ella utilizó, o sea, es más o menos una visión, y hay una filia de un caballo enorme, que ella tenía también, un caballo blanco, que ella tenía, le habían regalado, y allí tenía el caballo embalsamado, en otras palabras, era la filia de ella, ella se metió naturalmente en su vida, y ella hizo, la mayoría de las obras gigantes que hizo él, ella estuvo presente, este personaje hizo en varias películas, de Salvador Dalí, él hizo también, ustedes se acuerdan de Bahama Gandhi, tuvo que adelgazar muchísimo para hacer Bahama Gandhi, consideraron que era el que más se parecía, Salvador Dalí consideraba que no se parecían en nada, pero si ellos se canten bocados a este tipo, a este tipo no se parecían en nada, pero bueno, fueron amigos, llegaron a contactar bastante, porque él cuando fue a Hollywood, resulta que hizo varias películas, y siempre tenía mucho contacto, con la crema de la crema de aquella época, él que naturalmente, no necesita presentación, él que no fue un artista, del surrealismo, pero agarró el realismo total, y hizo lo que le dio la gana, responde al nombre de Pablo Escobar, él tenía varias obras de Dalí, varias obras, pero la que más se conoce, la más conocida de todas, es esta, se llama Danza, Baila, en el cual, un hombre y una muerta, realmente es de la muerta, este es el hombre, la muerta, está un poquito doblada, pero bueno, es ella, y él la compró, por una cantidad, desorbitante, que no se puede hablar, ni siquiera, en público, de lo que pudo dar, este señor, por eso, cuando le dijeron a él, pero mira, escúchame una cosa, Pablo Escobar, está comprando tu obra, tú le estás enviando a esa obra a este hombre, que es un narcotraficante, yo hago la obra, que el que le quiera comprar, que la compre, o sea, a mí me da igual que la compre un, que la compre otro, lo que está claro, que este señor, siempre que lo atacaban, sobre todo, lo del cárter, el siguiente, su enemigo, lo primero que hacía, era que él guardaba las obras de Dalí, porque él decía, que tenía un valor bárbaro, su mujer, dijo que ella, no se iba a creer, que a los 20 años, podía tener, una de las obras fundamentales de Dalí, la mujer enloqueció, pero al fin y al cabo, cuentan, que el cárter de Medellín, al fin y al cabo, se dio cuenta, donde tenía la obra, y se la robaron, muchos años después, en Inglaterra, en una de las salas de venta, apareció esta obra, la vendieron, en una cantidad, totalmente exorbitante, no solamente, no solamente, porque, porque la compró Pablo Escobar, sino por la historia, de que se la robaron, la volvieron a traer, etcétera, debo decir una cosa, todas las obras que hizo este señor, no hay ni una sola obra, que aparezca, como entre las 10 obras, más grandes del mundo, aparece, la Santa Cena, y él hizo una Santa Cena, aparece la crucifixión, y él hizo una crucifixión, aparece, en la, la geoconda, él no hizo ninguna geoconda, pero él tiene trabajo, bastante apareció la geoconda, sin embargo, todas esas obras, están entre las 10, mejores del mundo, a él no lo pusieron, ¿por qué? por el pensamiento, comunistóide, que apareció, en algunos casos, así mismo, es bueno que ustedes sepan, que en los Estados Unidos, en la mayoría de los países, latinoamericanos, en la mayoría de los países, de Europa, hay calles y plazas, con el nombre, de Salvador Dalí, en Cataluña, que es su región, que es donde él vive, no hay ni una suracalle, ni un callejón, que tenga el nombre, del famoso, ¿por qué? por una sencilla razón, política, los que dirigían, la política, entonces, era la familia Puyol, aquí dicen Pujols, allí Puyol, estuvieron 25, 30 años, gobernando, con un movimiento político, que se llamaba, Convergencia y Unión, Convergencia y Unión, eran los reyes, ya han ganado, todas las elecciones, y estuvieron dominando, y él quería, que este señor, le diera su legado, a punto de morir, estamos hablando, de muchísimo dinero, de morir y de todo, se lo dejara, al gobierno de Cataluña, no al Estado Español, y él le dijo, no, yo soy español, y después de español, soy catalán, y después de catalán, soy un genio, de manera que yo, voy a dejar, mi sobra, y todo mi legado, al Estado Español, y eso, fue una patada, cuando ustedes saben, a Puyol, entonces Puyol, le dijo, ni una sola calle, te da tu nombre, ni una plaza, te da tu nombre, y lo dejó, prácticamente sin nada, él se acercó mucho, al fútbol, con Barcelona, que tenía unos amigos, futbolistas, como se admitieron, y él disfrutaba con ellos, etc, etc, pero, en calidad de, no del loco, que yo no estoy hablando, sino del hombre, con muy corriente, él tenía una cocinera, tenía una serie de gente, tenía como 12 o 13 personas, que trabajaban con él, comían juntos todos los días, comían, en todo tipo de comida, vivían como unos reyes, y él era una persona, como muy corriente, cuando aparecía un extranjero, se metía de loco, y salía para vender su imagen, o sea que, en definitiva, ese era el traje, ahí lo vengo trabajando, él trabajaba así, tranquilo, agarraba los, 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 muy lejos, se alejaba, y no se, y no se iba nunca sin terminar el cuadro, o sea, no era ni alienista, él no podía comenzar la cosa, luego dice, y a los tres días, ¿dónde fue que lo dejé? no, era una característica, como él, estudió primero un clasicismo, y estudió dibujo, él no solamente fue el genio, del cual yo llevo ya, 30 minutos hablando, sino que era un verdadero artista del lápiz, ¿sabes una gente que agarra, la pintura, y te hace lo que tú quieras, que te hace un pájaro, y tú, que está vivo, y te va a saltar ahora mismo, ese era el tipo, o sea, encima de que era bueno, de que era genial, tenía esa característica, ahí está con un amigo, que la esposa, y sabe que está sucedido, fue el que lo compró, lo compró su dinero, sobre un cuadro, por muchísimo dinero, alguna gente famosa, y te tocó por el cuadro, usted sabe quién es, Joe O'Connor, Joe O'Connor, era la mujer japonesa, aquella chiquitita, la fresca, la esposa de John Leo, el de los Beatles, ella llamó a Salvador Dalí, y le dijo, estoy interesado, en hacer una compra, de su cuadro, y le dijo a ella, por mi cuadro, mi cuadro está en todo sitio, y puedo comprar lo que tú quieras, sí, pero yo lo que quiero, es comprar un mechón, de su bigote, ¿ok? ¿un mechón de su bigote? yo soy Salvador Dalí, voy a cortar el bigote, yo necesito cuarto, pero, entonces, en un momento determinado, insistió tanto, esta señora, que ella le dijo, a una ayudante, búscame, una brina de hierba, por favor, de esas que están ahí, en el jardín, y fue, cogió cuatro o cinco brinas de hierba, la metió en un sobre, y se lo mandó a un pobre, le dijo, aquí tiene pelos de mi barrio, y ella, ni toda la impresión, se le mandó, diez mil dólares, le compró la prima, o sea, así es el negocio, ahí lo tiene, delante de, de unos cuadros, los famosos relojes, manteca, los relojes, queso, o lo de los desligidos, etcétera, etcétera, que también tiene un simbolismo, de Albert Heysen, y naturalmente, algún gallo, alguna gallina, o algo que siempre se ponía, en algún lado, era genial, en una oportunidad, lo llamaron a él, para hacer, para hacer un mural, normalmente, él no hacía mural, la diferencia, ustedes saben, que son estudiantes, entre mural, es que el mural, coge una pared, en una calle, aquí cualquiera, y tú dibujas, lo que tú tengas que dibujar, él no, él quería su lienzo, meterse en su cuadro, sin que nadie lo muere, y terminarlo, después, él podía llevar, con cualquier cierra, no, él, querían hacer un mural, el ayuntamiento lo llamó, le dijo, vamos a preparar un lienzo, de tres metros, para que tú hagas un mural, le preparo un lienzo, de tres metros, un mural, y él fue aquí, y de repente, vio encendido, el compresor, haciendo bulla, porque, la mayoría de los murales, te saben, que se hacen un compresor, entonces, él ve el compresor, se le acerca el técnico, le dice, Salvador, ¿qué quiere? ¿qué te gustaría hacer? Y se le acerca, le dice, ¿secreto? Sí, sí, es secreto, me gustaría coger, la manquera del compresor, y miró así, le dejó a Gala, que estaba en el juicio, y metió eso a Gala, al principio, y en el chufado, para ver cómo se hace grande, grande, y se explota, o sea, la misma mujer que dijo, que estaba enamorada, que la quería más que a sí mismo, inclusive, que llegó a decir, yo amo a Gala, más que a mí mismo, incluso, más que al dinero, eso es mucho, un hombre que ama el dinero, decirle a su mujer, que la ama más que el dinero, que la ama más que todo, sin embargo, la quería así, la quería explotar, él decía que tenía una sensación mala, el hecho es que, de repente, él dice, y el público, resulta que está en el lienzo, y detrás del lienzo, estaba la gente llave, del pueblo de Figuera, que estaban todos sentados, viéndole las caras, a los ediles, del ayuntamiento, que eran los que estaban sentados, para ver cómo era así el cuadro, entonces, él, se enfadó muchísimo, se fue detrás, se fue detrás del, del lienzo, lo retiró, y comenzó a dibujar, en la ropa de la gente, o sea, la gente estaba, sentada toda ahí, entonces, lo que él quería dibujar, lo dibujó, sentado encima de la ropa, de manera que, el público, es decir, el público escogido, que era el mural del ayuntamiento, veían la obra, reflejada en la cara de cada uno, en la cara y en la ropa de la gente, pero, no se podían mover, porque cuando se movían, ya, desaparecía la imagen, de manera que, cuando él terminó, se dio la puerta, y le dijo, a los ediles, querían un mural, ahí lo tienen y se fueron, pulan al restaurante, a comer, el muchacho, y, y le traen un pan, como bienvenida, en Europa, en muchos pueblos, traen pan y sal, traen un pan así, verdote, si es más pan gallego, o pan, de payés, o sea, del campo, y le traen un tortillo de sal, lo lógico sería, tú coges un poquito de sal, la prueba, con un trocito de pan, eso, eso significa, que tú eres una persona puta, que tú estás de acuerdo, él no, él agarró el pan, le dieron el cuchillo, y eso así, le sacó un pedazo de pan podendo, y se lo puso, y se pasó el pie entero, con el pan, y se dio la cabeza, o una vez hablando por teléfono, llamaron al hotel Reyes, y el teléfono, se lo cogió, se lo puso así, hablando, ah, pero no, que si yo qué, con el equipo trae, y cuando terminó, le dio a la chica, déjame una tijera, por favor, y cortó el cable del cosa, y lo dejó puesto, se lo dejó puesto en la cabeza, durante toda la noche, lo que quiero decir, es que ese era, ese era el tipo de individuo, del cual nosotros estamos hablando, era muy, muy eficaz, yo le dije que en 1929, él conoció, naturalmente a cara, su padre, se volvió loco, le dijo, no, tú no te vas a casar con eso, te voy a desheredar, su padre era notario, se fue a un sitio, y escribió, lo desheredo, no puedes recibir nada de mí, por esto, por aquello, bueno, en otra palabra, me ha hecho la vida imposible, lo desheredó, lo desheredó, entonces él fue, tranquilamente, y buscó, un, un preservativo, lo llenó de semen, de su propio semen, le hizo un nudo, y se lo llevó a su papá, la escota, un tel papa, dos tel papas, ahora viene, y cuando vino, cogió el, el preservativo, y se lo llevó a papá, y le dijo, papá, cógelo por favor, ya no te digo nada, porque él decía que le debía, la cantidad de semen, y le dijo, ya no te digo nada, y le dice, tú me desheredaste, ya yo no te tengo nada de votar, y está en un pato, y le dijo eso, su hermana, tampoco, tampoco era una sarda, su hermana escribió, a muy poca temporada, a muy poca edad, digamos, escribió, Salvador Dalí, visto por su hermana, todo el mundo está loco, compraron el libro, claro, está hablando de su hermana, lo conoce, y entonces, en Nueva York, le hicieron una entrevista, el Leo Tyler hizo una entrevista, y le dijo, los placeres que él tenía, y él dijo, ¿qué sirve por decir? Digo, uno de los placeres que yo tengo, cuando veo, el cuadro de mi mamá, ya muerta, su mamá había muerto, ese es el punto de los traumas, su mamá, murió rápidamente joven, que tenía 16 años, y cuando su mamá murió, el papá se casó con la hermana, de la mamá de él, y él, no estuvo de acuerdo, entonces, de vez en cuando, se acercaba a, la que era su mamá, y escupía el cuadro, su hermana se enteró, que él en Nueva York, había dicho que escupía el cuadro de la mamá, y se fadó con el hermano, nunca se hablaron, o sea, que ya en la familia, tenía un enemigo total, que era su papá, y un enemigo acérdico, que era su hermano, ya se había quedado prácticamente sin familia, ¿quién ocupaba todo ese espacio? Gala, ¿se dan cuenta, no? Gala, el herrero también se casó con hermanas, perdón, la herrera, que también son hijos de dos hermanas, sí, o sea, le pasaron varias cosas, el herrero, que él se llamaba, igual que su hermano, con lo cual, lo traumatizó muchísimo, llamarse a Salvador Dalí, que te lo presente, mire este Salvador Dalí, Salvador Dalí Indumán, igual que tu dios, ¿cómo? pero yo me decía, sí, pero que ese hermano tuyo que murió, yo le puse el mismo nombre a tu hijo, y después lo que pasó con su papá, en definitiva, él prácticamente, prácticamente se quedó solo, pero, fue arreglando sus cosas, miren, ¿en qué consistía la obra de él? este un pasaje muy corriente, cualquier persona que está en Cataluña, se da cuenta que este es Costa Brava, o Costa Sur, ¿por qué? con los Quiparix, ese tipo de virus, es un característico, de las orillas del Mar del Quiparix, y, eso significa que él lo está viendo a través, ¿de qué? ¿de un diapasón de una guitarra? ¿por qué tuvo que no poner una ventana, como cualquier otra, si no puso el diapasón? eso significa que la guitarra está hablando, del poema, está hablando del panorama, está hablando del paisaje, etcétera, etcétera, a veces es la palabra del Melo, aquí lo vemos, siempre usó ese bastón, él al principio llevaba un bastón, muy largo, que tenía un perro de plata, dibujado, él lo llevaba, nunca cojeaba, sino simplemente lo llevaba, porque él decía que el bastón se veía muy bien, él aparecía vestido, de forma irregular, una vez, lo invitaron a un sitio, que hacía mucho calor, se apareció con un vestido de invierno, de aquellos rusos, que llegaba hasta abajo, con un telar y todo eso, tapado, como si estuviera muerto frío, y la gente que estaba, se estaba poniendo de calor, y entre las contas, yo he venido vestido, me dijeron que hacía calor, y yo he venido vestido para invierno, es todo lo contrario, yo no había que decir, ese era salvador, al final de esos días, él era, el típico viejo que tenía Parkinson, que ya no servía para nada, había hecho de todo, era millonario, tenía todas sus cosas, y tenía un grave problema, ¿qué hacer con tanto dinero? Yagala había muerto, él estaba más fiesto que un pecado, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Y le hacen una entrevista, casi la última entrevista, en la cual le digo lo último, que tenía que decir, y él dijo la siguiente frase, los genios, no tenemos derecho a morir, viva España, viva Cataluña, viva el arte, lo que quiero decir es que, él en otra palabra dijo, yo me voy por el, por el, por el, por el estado español, lo dijo bien claro, viva Cataluña, viva el rey, visca Cataluña, y visca el rey, y visca España, o sea, y viva España, no quiero nada más, y naturalmente, como ustedes saben, todo su legado, se lo legó, al gobierno español, dicho sea de paso, sus hijos ya habían recibido, preventas enormes, España es un país tan loco, que la mayoría de los ricos, cuando mueren, le dejan la riqueza al rey, o al hijo del rey, o a la infanta, etcétera, etcétera, les dejan barcos, apartamentos, ese gente que muere, y ellos han heredado, cantidad de apartamentos, cantidades de barcos, cantidades de propiedades, que simplemente, son gente monárquico, que creen en ellos, y le hacen esos regalos, es de otra obra muy parecida, siempre ustedes, verán muchas sombras, muchas sombras características, en cosas, siempre a él, porque le perturbaba muchísimo, todo lo que tiene que ver, con la antigua Grecia, siempre aparecía, en alguna, una que otra, una que otra columna, yo no sé si, si mi esposa se acordará, que en el trabajo, que nosotros tenemos, Dalillano en casa, había una columna, de la chica aquella, que está en el desierto, con las gafas, que se le están derritiendo, primero las gafas, derritiéndose por el calor, le explica, los relojes, que se derriten, también por el tiempo, y es muy parecido, ese tipo de, esa claridad, absoluta, que ponía, en cada uno, de los dibujos, él no le gusta, para caricatura, pero da la impresión, que alguna vez, alguien hizo esta caricatura, le pareció gracioso, y la conservó, esta caricatura, se parece a lo tan de él, al personaje, que está hablando, él tenía un pequeño diastema, entre los inferiores, como si le faltaran, a él, los dos dientes, casi siempre los tapaban, porque tenía el labio grueso, pero algunas veces, cuando se reía, porque hay gente, que en aquella época, utilizaban el bigote, porque tenía problemas dentarios, las personas, que le faltaban algunos peloteros, se dejaban un bigote muy gordo, nunca se le veía la dentadura, era una forma de taparse, pero él, como le veían tanto el bigote, casi siempre, no aparecía en los dientes, lo que aparecía en el bigote, la mayoría de las fotos que hemos visto, él tiene la boca cerrada, pero en este caso, se le veía el diastema, ya él estaba en medio rojo, veis que en el fondo, hay una, una enfille de gala, en muchos trabajos de él, aparece él, y de repente en el fondo, aparece gala, su música, otra es su obra, famosa, aquí hay dos obras mezcladas, está el gran masturbador, que es este, que después aparece, aparece en un lado determinado, el gran masturbador, con la diferencia de que aquí, en la parte de abajo del gran masturbador, hay un saltamonte, yo le dije a ustedes, que él, cuando era pequeño, fue a pasear al campo, los saltamontes, le aplicaban encima, y cogió una fobia bárbara, entonces, en muchos de los cuadros, aparecía un saltamonte, el gran masturbador, que no aparece nadie masturbando, si nadie aparece masturbado, ni por los alrededores, pero le puso el gran masturbador, en este caso, es el de los relojes blancos, él decía que el tiempo actúa, sobre los relojes, y hace que lo, que naturalmente se derrita, y claramente, la gente que ha estado en Cadaqués, se da cuenta, que esto es un pasaje de Cadaqués, de la zona de Portigal, de Cadaqués, o sea que, estamos hablando de la zona, muchas veces, él hacía algunos trabajos, el surrealismo se caracteriza, porque, lo que parece ser, los brazos de la, de la artista de Valencia, resulta que la boca, claramente, hay uno de estos dos, yo me imagino, que este es, Salvador Dalí, por el bigote que tiene, y este es naturalmente, Picasso, que era su gran amigo, él hizo un, un cuadro de Picasso, que nosotros lo vimos allá, en el museo, aparece Picasso, con la lengua, que le da vuelta por la cabeza, luego le sale por aquí, y cuando le pregunto, pero, ¿cómo tú me has dibujado, Salvador? ¿qué le ha dicho? Si es que tú, tú eres muy, muy mujeriego, eres muy cosa, eres muy loco con el sexo, y siempre está pensando en el sexo, yo te he dibujado, pero yo te he visto, entonces, él lo fue a visitar a Portigal, en Portigal tenía, lo que se llama, una casa redota, era una casa, que daba la vuelta así, alrededor, como si fuera elíptica, y en el medio había un olivo, y él fue a visitar, y entonces le dijeron, ah, es Picasso que está aquí, tiene que se espere, y de repente, es mi caso de que salen, dos mujeres en cuero en pelota, vienen corriendo por un lado, y se meten por otro cuarto, y en el otro cuarto, sale un hombre, y se meten por allí, y él solo ve mujeres, de aquí para allá, etcétera, etcétera, de repente vea, por el lugar, el marido de Gala, que sale con Gala, lo da en pelota, y dice, ¿y esto qué pasa? Entonces, cuando vio a Daria, le dijo, y ustedes me llaman a mí, que yo soy un perturbado, wey, los perturbados son ustedes, esa zona también, se hizo famosísima, debido a una visita, que le hizo, el más grande, de casi todos los compositorios rusos, el tal, Mecartinian, yo siempre digo Mecartinian, pero usted tiene que saber, que los nombres de almenio, terminan en Iñanto, pero este tiene, seis o siete, consonantes primero, Mecartu, entonces todo es el que pronunciaba, Mecartu, mecartinian, mecartinian, se dice, este era un rey, hizo una famosa composición, que se llama, La Danza de los Hables, famosísimo, y fue a París, y cuando le dijeron a París, ¿usted qué quiere? No, no, yo lo que quiero es hacer los dos, me dijeron que es el rey, el marrano, ah, no, pero él ahora está por llegar, y va a tener que ir a su casa, no, no, pues yo con un rey, o lo que sea, y me voy a verlo, se apareció allí, se llevó unas tortitas, unas tortitas, alguna especie de yaliqueque armenio, se llevó un vino armenio, y cogió para allá, a visitar al genio, el salvador Dalí, cuando llegó anunció, yo vengo a visitar a Dalí, ah, pues siéntese ahí todavía, y se sienta al lado del olivo, y ve los cuartos alrededor, tiene dos horas, y todavía no apareció nadie, de repente, él se da cuenta que, sale alguien corriendo, con una escoba, metida en la pierna, como hacíamos nosotros de pequeñitos, como si fuera un caballo, y era salvador Dalí, que tenía la escoba con la mano, agarraba y le decía, ah, re caballo, ah, re él, y se acerca, y le dice, hola, ¿y usted quién es?, y le dice, yo soy un carchineán, yo soy el jefe de la música, no me conoce, ah, ¿me carchineán?, sí, sí, yo sé quién es usted, no hay inconveniente, ahora vengo, que este caballo, es muy brioso, y ahora sí, recientemente, y más muy cabrón, de manera que, me carchineán, se comió la gallina, se me vio el vidrio, yo estaba borracho, yo digo, mira, yo me voy a regresar a París, pero no hay forma de así, por ejemplo, el jefe de la música, gran compositor ruso, después soviético, y naturalmente, el gran jefe, en muchas de las obras, aparece, el cisne, él tenía unos cisnes, usted sabe que los cisnes, son monógamos, eso significa, lo hacen solo, con una sola pareja, si la pareja muere, se da la hembromachio, el otro de tristeza, se va apagando, hasta que muere también, o sea, símbolo, de lo que se llama, el monogamismo, digamoslo así, es naturalmente el cisne, y a él le gustaba mucho esa idea, de que cisne, porque cuando a él le preguntaban, de qué es eso, tú le decías, asexuado, como la bacteria, él no se consideraba, ni hombre o mujer, sino asexuado, inclusive tuvo una época, como cuatro o cinco años, que no tuvo relaciones, absolutamente con nadie, y cuando le preguntaron, qué le pasaba, él dijo, que estaba en un estado latente, como la bacteria, tan viva o muerta, no sabe si tan viva o muerta, o sea, que él no quería, no le quería grabar de eso, y él hizo varios cuadros, inclusive, hay un cuadro que aparece en Gala, abrazando a uno de los indios, como que estuviera haciendo el amor, como un cisne, como que Gala, era tan preciosa, que podía inclusive, romper, la calidad que tenía el cisne, de ser monobio, naturalmente, esto es una copa, no hay que darle mucha vuelta, esto es una copa, y esto es una mesa, con viandas, pero, cuando empezamos a verlo, como cuando empezamos a verlo, vemos que no, que es la cara de una persona, los ojos en la frente, entonces, que no es una copa, o sea, ese es el sufrimiento, siempre hay pasaje al final, en la crucifixión, me dice que cuando Mel hizo, hizo la crucifixión de Cristo, que fueron, dos horas de película, un sufrimiento bestial, en el cual, el pobre hombre, llevaba allí la cruz, y aquella, dándole cajeta, hasta llegar allí, casi dos horas, era inaguantable, él pensó, que en algún momento, a Cristo, había que verlo desde arriba, no lo logró, porque había problemas, con las últimas películas, no se sentían los drones, de ahora, etc, etc, pero cuando Salvador Dalí, tuvo que interpretar, en una época, que estuvo muy religiosa, sobre todo, después de la muerte de, de él, tuvo que interpretar, a Cristo, naturalmente, lo vio desde arriba, cuando usted entra, a su inmenso museo, lo primero que usted ve, usted entra al museo, y ve, el techo del museo, y en el techo, como si usted mirara, a una persona, desde arriba, es como que, la cámara, estudiaba medir, eso era los pies, él y Gala, de ambos lados, mirando al cielo, como buscando a Dios, ¿entiendes? Y se ve así, en el fondo, todo ese dibujo, como la capilla cistina, dibujada, muy bonito, o sea, que ellos, también tenían su representación, naturalmente, el Cristo del, es un Cristo delgado, es un Cristo que ha sufrido, es un Cristo que tiene, la cruz totalmente diferente, no es una cruz delgada, así en forma de cruz, y, y naturalmente, aquí, es, profundamente católica, porque ustedes saben, que él tenía algunos ramalazos, de la religión, ortodosa, en el cual, la cruz no es así, sino que el Cristo, está en un solo madero, está agarrado así, clavado ahí, en un solo madero, según la tradición, ortodosa, naturalmente, como ustedes saben, este es galactea, esa es la cara de Gala, como si, como si fuera, la galactia, como si fuera, la vía láctea, en el cual, todo lo, perdón, romperme el sitio, para el fin de ello, si ustedes, entrecieran un poco los ojos, lo van a ver más claro, sí, exactamente, hay que hacer así, en el fondo, en el fondo, nosotros pudimos ver, al principio, cuando estamos viendo, buscando las imágenes, nos dimos cuenta, que este cuadro parecía, en diezmo diferente, el mismo cuadro, cada uno en colores diferentes, entonces, tiene esa característica, cuando hicieron el museo, pusieron una base, que hacía que tú, vieras pequeñito, entonces, se veían los colores, en el museo, hay una esplanada, muy grande también, en el cual, en el fondo, hay unos cuadros dibujados, tú no sabes lo que es, y luego hay una máquina, que tú tienes que echar dinero, entonces, tú vas a la máquina, echas dinero, y te pone a ver, y el aparato, lo que hace, es que aleja el cuadro, y se ve perfectamente, la cara de Abraham, a pesar de que, nadie la puede conseguir, eso naturalmente, es cubista, eso era uno de los ramalazos, cubistas que tenía él, este trabajo, este trabajo, es muy particular, porque él, la mayoría de sus obras, siempre que hacía una mujer o un hombre, le hacía gavetas, como que escondieran algo, en el pecho, gaveta, en la cabeza, siempre hacía gaveta, y de este trabajo, de este mismo trabajo, hicieron alguna escultura, que aparece, en la parte de la pantalla, casi todo el tipo, aparece, aparece, en la creación, subconsciente, de todo lo que está sucediendo, en diferentes posiciones, mujeres y hombres, y casi siempre, aparece una estatua, parecida a alguna que él vio, haciendo algo totalmente diferente, de lo que realmente, realmente, este ser, Salvador Dali, te lo han visto ya, este ser, este que está aquí, es autorretrato, Salvador Dali, ven, se parece mucho a él, y, lo único que él, se imagina un poquito mayor, con todas esas, topiquetes, que hacen que, el cuerpo de él, se mantenga del vivo, después de visitar a Rodinger, Rodinger le dijo que, todo tiene el infinito, él no entendía, lo que significaba eso, yo tampoco lo entiendo, que tiene el infinito, y él le dijo, no podía yo ponerle el bigote, el infinito, y se lo puso así, después se dio cuenta que, para andar con el bigote así, era más complicado, y lo volvía a poner, a las 10 y 10, pero será, y, este es un trozo, de la tentación, de San Antonio, muy interesante, en el cual, todas estas figuras, vienen a, que se yo, a comerse lo mismo a él, y él decide, utilizar la escultura, la cruz, para defenderse, como usted lo hace, como lo hacen, en la maña negra, así se lo utilizan, ese es lo, ponte la fotografía, aquí, mira, estas son algunas, algunas fotos, que yo saque, en el teléfono mío, de algunos viajes, que habíamos hecho allí, esta es una, de la pared, del museo de Alí, esto es uno, de los explorantes fuera, mi mujer, no me deja mentir, porque saben, que en frente a esto, en un restaurante, nosotros siempre, casi siempre, comíamos, etcétera, etcétera, y ahí aparece, la foto, de un personaje, cualquiera, y los ojos, en el cual también, se ven y cena, característico, de lo que yo le había dicho, es naturalmente, con, 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 coger ese sueño, usted se acuerda, de la obra, que aparecía, con, aparecía, con muchas, con muchas gavetas, hicieron, la mayoría de las veces, hicieron, obras culturales, entonces, las sacaban, de la pintura, y la ponían fuera, fuera, entre un edificio, y otro, del mismo museo, aparece, de cultura, parece, como si fuera un atleta, se utilizó mucho, en la olimpiada, ese soy yo, otra vista diferente, afuera, hay como un edificio, de una especie de virgen, que va caminando, como si, alejándose un poquito, del museo, casi siempre la gente, le hace un abrazo, y está captada, la obra, el rosa, está captada, donde la gente, le da abrazo, ya naturalmente, no era uno de ellos, me decidió, a dar un abrazo a la virgen, y hacerme una foto, con ellos, en el fondo, en el fondo, se ve, parte del museo, el museo, tiene esta pared, de ese color, de color, vino, llena de esos pares, eso recuerda, del padre que se puso, de la cabeza, y eso es el nombre, huevo, que aparece en casi, todas las obras de él, los huevos, hormigas, saltamonte, esa es otra, otra vista, del museo, ven, aparecen adentro, que está el museo, es esta la parte de afuera, ese es el coche, el sonro, yo fui con, con mi amigo, caballito, de mi, un amigo nuestro, casi hermano, él aparece ahí, también en la foto, como él es evangélico, decidió, no dar un abrazo, a la, a la virgen del 100, que quizás no sea también, la gente que la amaba, sabe, esta es otra vista, del museo, hay una parte aquí del museo, que es bueno que ustedes lo sepan, como él llegó a tener tanto dinero, tuvo que hacer algo para, para convertir, él decía, entregarle tanto zafiro, tanto diamante, tanta cosa al Estado, puede ser que termine en manos, no propias, y decidieron, la fundación, Gala Dalí, convertir todo eso, en obra de arte, entonces, fundieron todo aquello, todo aquello, lo que tenían, todo aquello, entonces hicieron obras de arte, todas las obras de arte, que las había pintado, muchas de ellas, las hicieron como escultura, y está agarrado en un museo, que se llama, Joyas de Dalí, no las hicieron, las hicieron grandes joyeros, pero están ahí, y se pueden ver en el museo, también, sin contrario, ya está, ok, entonces, en sentido general, ya tenemos una idea, del personaje, del cual estamos hablando, tenemos una idea, de la genialidad, y tenemos una idea, de que le pasó a él, en su último momento, hoy en día, cuando algunos de ustedes, yo estoy seguro, que yo estoy viendo, algunos personajes, que están locos, por ir al museo, y tendrán que ir, y si van de mi mano, pues mejor, yo quiero terminar, haciendo una anécdota, del castillo de Púbola, yo fui con estos chicos, que son unos morenos, mi hermana los conoce perfectamente, y son de, unos morenos cocolos, que viven en, en Sabra Perdida, cuando yo digo, morenos cocolos, significa que tú lo ves, tú crees que son el teatro, y más si son, a trajerizados, parecen más enteando todavía, entonces yo fui con ellos, al museo de Púbola, porque yo tenía una excursión, con ellos, que le había quedado, que le iba a explicar, todas esas cosas, que les estoy explicando a ustedes, entonces fui con ellos, y cuando estábamos allí, había una excursión rusa, llena de gente, pero así, y había una chica, que era la excursa, que yo la conocía, más o menos de vista, que le estaba hablando, acerca de eso, entonces yo le digo, al grupo mío, que era como de cinco o seis personas, digo, vamos a hacer una cosa, a partir de ahora, yo comencé a hablar, a hablar en el ruso, y ustedes de los niños, tienen que decir, de vez en cuando, que significa el ruso, para que ellos crean, que yo le estoy hablando en ruso, porque ustedes todos, hablan ruso, a ellos les pareció fantástico, porque era un día muy, que se yo, entonces, inmediatamente se acercan ellos, yo espero que se acerque, un grupo, entonces comienzo a decirle, a ellos, pues sí, como lo estaba diciendo, pero todo es ruso, y todos los rusos se miraron, y dicen, esto negro habla ruso, no puede sacar el ruso, es el ruso, pero está hablando de verdad, bueno, y ellos seguían con nosotros, da, da, ellos haciendo, haciendo el papel, cuando nosotros terminamos la excursión, que salimos fuera, una de las rusas se acerca, y dice, oye, ¿cómo es posible, que esto se llora, habla ruso, y dice uno de ellos, ¿tá? O sea, estos son ricos dominicanos, que tienen muchísimo dinero, han aprendido ruso, solo para que yo le hable, incluso, cobre, o sea, que son justos, muy bien, y nosotros nos subimos en el coche, ellos se suben también en ese autobús, y en el momento que se van, una de ellas baja la ventana, y le dice a Nelson, le dice, das vidaña, que significa, no hasta luego, y él le devuelve, das vidaña, o sea, que los rusos, se ponen lo creyendo, y se ponen lo indicador al ruso, y que hablamos ruso perfectamente bien, de manera que yo espero que este personaje no lo deja usted indiferente, ustedes pueden meterse en Google, se pueden meter en cualquier información, encontrar cosas espectaculares de este personaje, lo que está claro es que el genio fue sin lugar a duda, él decía una cosa importante, decía, hay una diferencia grande entre un loco y yo, la diferencia está en que el loco es loco, y yo loco no soy, ya que usted hablaba de Google, yo tengo una sugerencia para la juventud, que quizá no conocía a Dalí, y hay una forma simpática de conocer ese genio loco, es con, busquen en Google, en YouTube, Meccano, el grupo Meccano, Salvador Dalí, ellos lo presentan de una forma, como lo ve la juventud española, o como lo veíamos a los 80, 70, busquen, la canción se llama Salvador Dalí, y es el grupo Meccano, muy bueno, muy bueno, Francisco Ubrán, que fue uno de los grandes periodistas españoles, dijo de Dalí, lo siguiente, reencarnate, si puede reencarnate en un lienzo perfecto de los tuyos, si tiene que reencarnarse, gana contigo, que se reencarnen, y que siga siendo tu musa, pero sobre todo, reencarnate en ti, Helio, que están un poco faltas de ellos, o sea que, si, en la canción, en la canción menciona esa parte también, la canción de Seca. En la canción de Seca. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, para los estudiantes, tres o cuatro preguntas, para responder brevemente, porque se tienen que retirar por el compromiso que hay, para los estudiantes, para todos, vamos a ver. Bueno, lo mío no es una pregunta, sin una pequeña sugerencia, que va a ser para después que ustedes hagan preguntas, yo soy Freddy Pérez, mi nombre, estudié en la Universidad, yo soy artista, pintor, estudié en la Universidad de Madrid, donde estudió, donde estudió Picasso, donde estudió Oscar de la Frensa, Oscar de la Frensa, Oscar de la Frensa originalmente iba a ser pintor, no diseñador de moda. Él era estudiante de Gaussage, aquí en Oscar de la Frensa, que era español, Gaussage. fundador de la Escuela de Bellas Artes. Bueno, para que ustedes, maravillosa la intervención suya, yo conocí muchas cosas que yo no lo había estudiado, no lo había leído, yo soy un poco estudioso también de la obra de Salvador Dalí, claro, que artista no debe conocer bien la biografía de Salvador Dalí, de otros grandes genios del arte universal, porque ya él, no solamente es un artista español, es un artista universal, cuando la gente llega a esa categoría, es un artista universal, aunque tenga nacionalidad. No, ya, es un artista universal del mundo. Entonces, para una mejor comprensión de Dalí, yo quiero agregarle a ustedes, a los estudiantes, que estudien, acerca de psicología, porque él estuvo envuelto, el surrealismo es prácticamente mucha psicología, mucha psiquiatría. Creo, el método que yo dije, el paranoico crítico. Exactamente, el paranoico crítico, junto con Breton, y el padre de la psicología universal, Simons Freud. Ellos fueron amigos, se tuvieron... Exactamente, ellos intimidaron mucho, y él cogió mucho de Simons Freud, el padre y la psicología. Simons Freud, déjame ver a la cara, Simons Freud lo fue a visitar, se pasaron una semana hablando de parada entre los dos. Cuando terminó Simons Freud, hablando acerca de los sueños, que es la teoría, hay que verificar, le dio un abrazo a Dalí, me alegro de conocer a este genio, etcétera, el señor Esparta, y se oyó como le dijo, levemente a su acompañante, que Martín está loco. Le digo claramente, loco Martín. Sí, pues, exactamente, entonces, déjame, déjame, permítame para... Sí. Entonces, cuando él estudia, porque tiene que estudiar la teoría, de, ¿cómo se llama? Isabel, Isabel, de la teoría del bloque de hielo, Isabel, 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 no lo digo lo que se llama. Es decir, los estados, le llamo los estados de la conciencia, y tú usas una gráfica, como un triángulo, ¿no? Ustedes ven un triángulo, y entonces le pasan unas rayas allá, que le tumba como que él dice la punta, esa puntita de arriba, significa la conciencia, eso para verlo gráficamente, los estados de la conciencia, que es muy importante, en el surrealismo, porque el surrealismo lo que estudia, son los estados de la conciencia. Entonces, vuelvo y repito, la puntita de arriba, significa la conciencia, más para abajo, otro fragmento, la inconsciencia, y más para abajo, la sub... La subconsciencia. La subconsciencia y la inconsciencia, finalmente. Que la mayoría. Muy bien. Sí, o sea, hay como cuatro divisiones, en el mismo bloque. Muy bien. Entonces, en... o sea, la... el surrealismo, tú ya los sueños, en el arte. Fíjense que, el, el, el escritor surrealista, se preocupa, por explicar, fíjense que se parecen las obras, parecen sueños, porque profundiza en el sueño, en el sueño, en el estado de la conciencia. Exactamente. Entonces, eso es un sube y baja. A veces, el olvido, cuando una gente olvida, el, la mente, lo hace precisamente, es un, una, una capacidad que todo el mundo tiene, de las cosas desagradables. Le voy a dar un dato. Bertón, le digo, le pregunto a él, ¿qué relación tú tienes con el Führer? Con, con... Alor, 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 he tenido, creo, cuatro sueños, político, con el cual, yo aparezco del nudo, con él en una cara. ¿Qué le dijo eso? Yo hablo. Bueno, estudien los estados de la conciencia, cuando los que quieran estudiar, la verdad, realmente, la obra de la tradición, van a conocer mucho mejor. Un surrealismo. Déjenme terminar, porque una última cosa, en mi intervención, que yo estudié en el año 85 hasta el 87, en Madrid, y en esa época, yo, claro, todo lo que significaba noticias sobre Dalí, yo estaba muy atento. A Dalí, en el castillo de la Galatea, porque así le llamaba un castillo que estuvo en Madrid, donde él vivía, el nombre de su esposa, Gala, en el castillo de Galatea, porque él era un fanático de su propia esposa. ¿Su musa? Sí, en su musa. Entonces, pasó un acontecimiento, en el castillo, que hubo algo como una, se prendió una tubería de agua caliente, y al maestro, le cayó esa agua, y lo afectó, lo quemó. Y eso fue un escándalo, que al ingenio, en esas condiciones, una vez fueron todos médicos, y lo atendieron, y bueno, determinaron que él debía ingresar al hospital, como todos los españoles, ingresar al hospital Madrid, para atenderlo debidamente, y en fin, él se opuso, él dijo que no, que él no abandonaba su castillo, para ninguna, él no iba a ninguna parte. pero maestro, que usted tiene alto grado, de quemadura, usted necesita ir, que le den atención adecuada, no, 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 mira, me saca de aquí. Entonces, eso era una preocupación, eso era cada rato, diciendo la, la noticia, yo estaba pendiente de eso. Bueno, el asunto es, que se esperaba, que el rey Juan Carlos, lo llamara, y le pidiera, que por favor, vaya al hospital, y solamente así obedeció, que, y claro, cuando anunciaron, que ya por fin, el maestro asedió, esa fue una noticia, ya, se lo llevan para el hospital, para que la atiendan. Bueno, a los 15 días, vuelve la noticia, ya el maestro, se ha recuperado plenamente, de su quemadura, ya incluso, los médicos le dijeron, que le van a dar de alta, ya se puede ir a su casa. Entonces, ese vino otro problema, que él dijo, yo no me voy al hospital, de aquí yo no me voy. Él era así, reverente. Chicos, dos preguntas, y brevemente, porque tenemos un compromiso, de llevar a un estudiante temprano, a sus hogares. Yo, bueno, sí, tú tenés. Ok. Yo había leído, cuando el profesor, bueno, había impartido, que no había hablado, sobre una de sus obras, creo que era, la persistencia de la memoria. Sí. de la memoria. Yo me había puesto, en algún caso, se conoce como nombre, también, los relojes, de revivio. Es la parte más figurativa. La persistencia de la memoria, en la parte del cuadro, aparece naturalmente, un boceto, del gran estudiador, pero, pero, sí, me faltan mucho. Una cosa realista. Yo lo que quería preguntar, es así, en la parte que usted dijo, que lo había, expulsado de la academia. Sí. Había sido realmente, dos veces. La primera vez, fue por una respuesta, ¿cómo lo digo? No me acuerdo muy bien, pero fue como una protesta. Sí, no, él participó en una protesta estudiantil, en época de Frank, porque la hermana de Ana María, la habían torturado, en la época franquista. Entonces, consideraban que él, tenía cierto derecho. Entonces, lo cogieron preso, y lo llevaron preso por eso. Y ese pasado, él intentó sellarlo, porque él tenía que tener, una relación con Frank, porque lo que buscaba, era que le dio el tiempo. Una de las razones, por qué le echaban, fue porque se fue a examinar, y cuando vio el examinador, se dio cuenta, que salía al menor que lo dio. Yo me voy de aquí, no salía al menor que lo dio. Por eso nunca, nadie podía, ¿cómo puede usted valorarme, de unas cosas que yo sea representante? Y al fin y al cabo, Bretón lo echó del surrealismo, diciendo que él, en definitiva, estaba con Hitler, era monárquico, etcétera, etcétera. Y él dijo, yo no sé cómo empieza el charme, yo soy el surrealismo. Sí. ¿Otra pregunta? Ángel Bretón. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una última, pero ya sea como personal, doctor Torres. ¿Por qué usted conoce también a Dalí, si usted estuvo a Rusia? Yo estuve en Moscú también. Yo naturalmente, sí. Y nunca oí nada de Dalí, yo viví 23 años. Yo naturalmente, yo conocí a Dalí, después que llegué a España. Yo cuando llegué a España, lo que hacía era que cogeé mi coche los fines de semana y me iba a viajar. Y de repente, cuando cojo la autopista que va hacia Francia, veo una esfera enorme en la autopista, enorme, y abajo dice, Museo Dalí, Figueras. Y yo, ah, no, porque voy a tener que que tenga ahí a verlo, como decir. Y yo me metí allí como autónoma, me pasé el día interromiendo este tipo. Y de un lado, ¿sabes qué genio que es? ¿Qué loco? ¿Qué maldito? ¿Qué? Hasta que el fin del cabo yo tengo que estudiar. Y después me pasé años enteros yendo constantemente y llevando 20 para enseñar. Me enamoré naturalmente de este genio. Y todavía nos habla de él. Y todavía. Qué bueno. Nos trae a Dalí desde Madrid. ¿Usted no siente pasión por otro artista aparte de San Bernardino? Yo solamente no siento pasión. Yo siento animaversión por todos los otros socialistas amigos de él. Y por los cubistas también, porque yo no los entiendo. Yo conviví en la época de John Miro, que tiene muchísima arquitectura en la ciudad de Barcelona. Se le dio al ayuntamiento carísimo, pero yo no los entiendo. Por ejemplo, él vendió John Miro que también es entre comillas abstracto surrealismo. Y yo creo también. Dentro de lo que cabe, vendió un cuadro del tamaño de esa pantalla en el cual había solo tres puntos. Uno de color negro grande, uno de color rojo más pequeñito y otro aún más pequeñito. Ese era el cuadro de ellos y el cuadro se estaba mujer flamenca en un balcón veneciano. ¿Dónde está la mujer? No está. ¿Dónde está el flamenco? No está. ¿Dónde está el veneciano? No está. Y eso, logró vender los 24 millones a un merchantero mamonero. Muy bien. Eso es algo. Muy bien. Eso es vender. Muy bien. Yo quiero con ustedes ver con eso, a mi estudiante. ¿Ves de dónde viene lo de la historia del arte? Ellos siempre me dicen, profe, usted come un gusto hablando. Cuando usted está hablando de los temas de historia. Y es que es la pasión y eso se lleva en la sangre de cuando a uno. Yo naturalmente espero y quiero dar las gracias a la fundación que siempre ha creído en mí. Es muy difícil que crean en uno siendo el mismo pueblo por aquello de que uno no puede salir de su tierra. Pero usted sí. Usted es profe. Yo siempre me he gustado, le agradezco muchísimo a Fauto que siempre me acompañan. Es como si fuera mi otra piel. Lo que quiero es porque convivimos juntos durante muchísimo tiempo en una institución que se realice. Lo que quiero es que yo agradezco muchísimo y estoy seguro que esta no será la última vez que nos veamos. Ya estuvimos aquí hablando acerca de la biogenesis y del alma, pero estamos casi preparando un proyecto para verlo de nuevo y yo quisiera que estuvieran aquí los estudiantes de arte. Sí, claro. Eso es una promesa, ¿verdad? Un aplauso.